El día de hoy viene más guapo que nunca. El día de hoy viene más guapo que nunca. El día de hoy viene más guapo que nunca. El día de hoy viene más guapo. El día de hoy viene más guapo que nunca. El día de hoy viene más guapo que nunca. El día de hoy viene más guapo. El día de hoy viene más guapo.